¡Bienvenidos al mejor show de niñas que hayan visto! ¡No van a creer lo que están a punto de ver! ¡Se acabó el show, Ninja Nocturno! ¡Entrega esa espada! ¡Ja, ja, ja! ¡Sueñas, gatito! Mientras yo la tenga, los héroes en pijamas no me podrán vencer. ¡No trates de usar la espada, Ninja Nocturno! ¡Sólo el maestro Fack puede hacerlo! ¡No! ¡Ten calma, Catboy! Oigan, ninjalinos, ¿cómo es que no los deja jugar con la espada? Tal vez no sean tan buenos. Es muy hermosa para ellos. ¿No, Ninja Nocturno? ¿Qué? No, no es eso. Eso es lo que... Y yo soy mejor usándola que ustedes. ¡Alto, alto! ¡Alto, atrás! ¡No los filmen a ellos! ¡Yo soy la estrella del show! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Ya no griten! ¡En serio me están molestando, ninjalinos!